Las cuentas entregando transparencia, entregando rendición en todos sus apoyos. Estas 3.400 familias en el municipio de Durango pasa a ser parte de nuestras familias beneficiarias. Y yo les quiero comentar que hicimos un poquito de trampa en el programa de oportunidades. El presupuesto que nos autoriza el Congreso de la Unión alcanza para cierto número de familias. Pero no queríamos dejar sin un apoyo del gobierno federal a todas estas familias que están hoy aquí con nosotros. Hicimos una pequeña trampa, no había cupo en el programa de oportunidades. Por la cuestión de que no teníamos cupo en algunas clínicas, en algunas escuelas. Pero también no teníamos un presupuesto grande para cubrir la necesidad de todas nuestras familias. Hicimos una pequeña trampa, un pequeño artificio. Los metimos a un programa que se llama programa alimentario. Ustedes estarán en este programa y nosotros internamente lo mencionamos como un pre-oportunidades. Es decir, antes de pasar a las filias de beneficiarios del programa de oportunidades, las metimos en este programa mientras había cupo en el programa de oportunidades. Pasarán uno o dos bimestres, señoras, y luego pasarán a engrosar las filias del programa de oportunidades recibiendo ya todas las becas que todos ustedes conocen. Becas desde primero de primaria en algunas localidades, desde tercero de primaria hasta tercero de preparatoria. Se incrementaron los apoyos desde 120 pesos hasta 160 pesos en tercero de primaria. Entregamos también más apoyos a nuestros beneficiarios, a sus hijos que están en educación bachillerato. Iban desde 800 pesos, ahora los cubrimos a más de mil pesos, tanto en hombres y mujeres. Aparte, si concluyen el bachillerato, un apoyo por terminar su educación media superior, por terminar su bachillerato. Pero aparte de eso, los vinculamos por otros programas estatales y municipales. A un automático, ustedes tienen el Seguro Popular, tienen la asistencia de seguridad social. La Conducef nos ayuda a educarlas financieramente para que con esa tarjeta que ustedes van a recibir el día de hoy y el día de mañana el resto de nuestras 3.400 familias sepan cómo utilizar esa tarjeta. ¡Gracias!